Soy liberal, soy colombiano. Me gusta más que los ciudadanos salgan de data crédito a que tengan que demostrar lo que no tienen para que les presten. Soy liberal, soy colombiana. Me gusta más un empleo seguro que un seguro de empleo. Soy liberal, soy colombiana. Me gustan más los tres poderes que el poder de uno solo. Somos liberales, somos colombianos. Partido Liberal Partido Liberal